El cielo habla a las almas consagradas. Dirección para nuestros tiempos. Revelaciones a Ana, apóstolaica. 12 de agosto del 2005. Nuestro Señor Jesucristo nos habla. Hoy me dirijo a todas las almas que tienen vocaciones en la iglesia. Queridas almas consagradas a mí, confío en ustedes más de lo que puedan comprender. En este tiempo, mi designio es usarlas poderosamente para dar testimonio de la presencia celestial en la tierra. El periodo que está terminando, la ira de la desobediencia, ha hecho que muchas de mis almas consagradas se alejen de mí para vivir una vida lejana a sus vocaciones. Están perdonadas, por supuesto, son amadas, y muchas me sirven hermosamente de otras formas. Como bien saben, yo no malgasto la presencia de un alma con buena voluntad. Si un alma me ama, le busco trabajo y comienzo a prepararle su recompensa. Considero a cada uno de ustedes como un elemento exitoso del cielo. Han enfrentado muchos retos, es verdad, y el hecho de haber mantenido estable su curso a lo largo de estos años es ya un logro. Ahora les estoy pidiendo que se acerquen todavía más a mi corazón. Quiero que cada respiración que den, la den por mí y por mis deseos, mis necesidades. Si así lo hacen, si se unen totalmente a mí, todo el tiempo que les quede de vida en la tierra será utilizado. Obtendré gracias desde el momento en que se levanten hasta la hora en que se retiren, incluyendo su descanso. Denmelo todo. Si les queda algo de voluntad propia, reemplácenla con mi santa voluntad, repitiendo tantas veces como sea necesario, que yo soy el dueño de su vocación. Cuánto me consuela y alivia esto. Miren, estoy sufriendo. Sufro por la angustia de las almas terrenas que deambulan en la oscuridad. Sufro por la rebelión que este trastorno causa en las familias e incluso en mi iglesia. Pero ustedes me ayudarán y eso me da alivio. Trabajen para mí, por favor, en todo lo que hagan. No les ocultaré mi voluntad. Se los prometo. Santo Domingo nos habla. Mis hermanos y hermanas, realmente han sido bendecidos por vivir en un tiempo como este. La fidelidad a Cristo y a sus votos es una oportunidad para la mayor nobleza que Dios les pueda permitir a los que están en la tierra. Obediencia. Esta palabra es como música celestial. Obedezcan en todo. Prométanse a sí mismos que en su vida ordinaria darán a las almas el más constante ejemplo de obediencia. De hacerlo así, se distinguirán completamente del panorama que los rodea actualmente. Los seguidores de Dios siempre se distinguen. Será, pues, algo bueno para ustedes. En el cielo no se distinguirán, sino que habrán de confundirse con el panorama que prevalece en este lugar y eso también es bueno. En verdad, será lo mejor para ustedes. Yo ayudé a la iglesia durante un tiempo difícil y eso mismo es lo que ahora se les está pidiendo a ustedes. Dios debe constituir su todo, claro está, y asegúrense de que así sea. De lo contrario, cambien su vida hasta que lo logren. Querrán escucharme cuando les digo esto, queridos hermanos, porque los remordimientos que experimentarán, si no sirven, serán muy profundos y les ocasionará la mayor de las tristezas. No busquen la aprobación del mundo. Eso es propio de los que no siguen a Jesucristo. Ustedes busquen solo su aprobación y hagan todas las cosas siempre en un espíritu de obediencia. Se preguntarán por qué mi insistencia al respecto siendo tan sencilla la lección. Verán, en una era de desobediencia en la que la mayoría desobedece y se revela, depende que los elegidos de Dios estén vigilantes para mostrar un camino contrario. Las almas deben ver su vocación y la alegría que procede de ella, y así pueden considerar la paz como fruto del servicio a Dios. Si desobedecen a la iglesia, tendrán que rendir cuentas. Esta también es una dura afirmación, lo sé, y lo digo deliberadamente. Vigilen cuidadosamente su lengua en estos tiempos y no permitan que los demás los influencien alejándolos de la fidelidad que deben a su iglesia. Ustedes deben influenciar a los demás para que sean fieles y no que otros los inciten a ustedes a ser infieles, aún en su corazón. Cuando dan un paso hacia la pureza, Dios derrama gracias sobre ustedes. Deben permitir que Jesús purifique su alma para que pueda tomar posesión de ella. Siervos de Cristo, confiesen sus pecados. En todo momento piensen y hablen como Jesús. Nuestro Jesús, bueno y amable, comprende que están luchando, pero Él no considera que sus luchas sean un problema. Son parte de su acercamiento a la unidad. No teman, pues, a las luchas, pero luchen. Alejen de sus vidas cualquier cosa que pueda fomentar impureza de pensamiento o intención. No pueden vivir como los demás que están en el mundo. Uno de los grandes problemas que enfrentan muchos religiosos actualmente es que están tratando de vivir de dos formas y experimentan conflictos. Luego incorrectamente deciden que es su vocación la que los está causando. Bueno, yo les digo que si la vocación se viviera con pureza, no habría motivo para tales conflictos, comprenden. No se alejen de su vocación buscando paz y contento. Aléjense del mundo. Adéntrense más en su vocación y encontrarán la paz que en justicia les pertenece. Este error es común hoy en día entre muchos religiosos. Saben que digo la verdad. Esa es la razón por la que tantos han abandonado sus vocaciones. No pueden reconciliar a uno, el mundo, con la otra, su vocación, y así se deciden por lo incorrecto. Buscando la paz optan por el mundo, pero la mayoría no encuentra paz en el mundo. Sin embargo, si buscan a Jesús, Él los recompense y las cosas en ese caso irán por buen camino. Cualquier decisión de servir a Jesús en el marco de una vocación religiosa es una elección firme, sólida, se requiere de sacrificio, claro está, y algunos sienten incomodidad con los sacrificios requeridos. O quizás ese estilo de vida sea inapropiado para ellos. En estos casos, pueden servir a Jesús de otras maneras. El cielo lo acepta porque el deseo de servirlo es bueno y santo, viniendo del cielo mismo. Acójanse a este llamado. Jesús debe ser el centro de su día. Comiencen cada mañana con el ofrecimiento de su día a Jesús. De este modo, todo lo que hay en Él le pertenecerá y lo bendecirá. Consagren de nuevo su vida a Él cada mañana. Eso hace dos cosas. Proporciona alegría a Jesús y a ustedes les aclara la mente de que trabajen para Él y sólo para Él. La propia voluntad ha permeado el mundo actual, contaminando de este modo muchas vocaciones. Si no queremos hacer alguna cosa o la sentimos repugnante, simple y sencillamente no la hacemos. Este jamás fue el camino para ir al cielo. Ahora tampoco lo es. Muchas veces la voluntad de Dios les parecerá repugnante y para que puedan sentirse a gusto con el servicio al que Jesús los ha llamado, tendrán que luchar constantemente contra sí mismos. Amigos míos en Cristo, ustedes saben muy bien que ese es el camino que conduce al cielo y deben estar conscientes de que habrá necesidad de vencerse a sí mismos. Si ustedes trabajan con un espíritu de obediencia a la voluntad de Dios y no a su propia voluntad, cada vez les será más fácil doblegar sus deseos y podrán acercarse más y más al corazón de su salvador. Mientras más cerca estén de Él, menos tendrán que luchar con su propia voluntad. Mientras más se acerquen a Él, menos considerarán la forma en que el mundo los ve. Y mientras más cerca estén de Él, más anhelarán su presencia y sólo la buscarán. Cuando uno está en la tierra, su presencia es el mejor lugar donde resguardarse, porque ya sin ningún obstáculo, Jesús puede fluir libremente a través de cada uno. Habiendo puesto eso en claro, paso a decirles que las luchas que experimentan su voluntad celestial. Por lo tanto, no piensen que no están llamados a una gran santidad únicamente porque se enfrentan a sus luchas. Conténtense con que su vida espiritual sea pequeña y entonces Jesús será grande. La humildad llega cuando se está consciente de las propias fallas, y la humildad es necesaria para su vocación. Dios es grande y ustedes tienen voluntad. Así es como han de proceder. En el cielo se les aprecia, y cada uno de los santos está agradecido con ustedes. Nuestra hermosa y bienaventurada Madre, la Virgen María, vela por ustedes con gran cuidado. No crean que pueden habérselas sin su ayuda, pues jamás encontrarán mirada más misericordiosa que la suya. María quiere ayudarlos a purificar su vocación. Les ayudará a identificar en qué momento están buscando su propia voluntad o la voluntad de Cristo. Mi amor por ella es tan grande que no podría ni calcularse, y del mismo modo la amarán ustedes cuando la conozcan. A este respecto hoy les pido que confíen en mí. No se arrepentirán cuando lleguen a amarla, porque ella sólo tiene los dones y las gracias más selectas para todos ustedes. Ha sido tan calumniada en la tierra que esto ha entristecido terriblemente a Jesús. Sé tú uno de los que defienden a esta inmaculada Madre Celestial. María, repitan ese nombre todo el día, y ella los alimentará como la madre alimenta a su bebé. Ahora te voy a hablar como un hermano que sólo quiere lo mejor para ti. Si no tienes alguna devoción a esta mujer, te ruego que busques una. De tu relación con María sólo obtendrás santidad y paz. De ella provienen sólo bendiciones y pureza, y su alegría y tranquilidad fluye hacia todos aquellos que la buscan restaurando familias y vocaciones. Si hoy te encuentras luchando de algún modo, no dudes en buscar el auxilio de María. No quedarás defraudado. Y si no estás luchando de todas formas, agradece a esta Madre consciente de que te ha ayudado en el pasado. Por lo demás, Jesús bendice a los que aman a su Madre. No creas estar por encima de cualquier devoción a la Madre de nuestro Señor, y tampoco te sientas superior a los que la aman, porque en ese caso sólo habría un tonto amigo mío. María es tu madre, y ella te ayudará en todo. Comienza por rezar el rosario, y asegúrate de hacerlo como un niño pequeño, es decir, orando con toda confianza y devoción, con fe y con amor. Reza en la presencia eucarística de Cristo Jesús, y luego asómbrate de los cambios en tu persona. Si ya rezas el rosario, sabrás a lo que me refiero, y estarás afirmando con la cabeza mis palabras. De cualquier manera, yo intercedo y estoy con ustedes. En el cielo y en la tierra hay incontables santos y ángeles deseosos de defender y proteger sus vocaciones. No piensen que están solos, o que la batalla es suya para ganar o perder. Forman parte de un equipo celestial que ya ha ganado. El resultado de la pelea ya está decidido, pero tendrán que seguir dando la buena pelea por un tiempo más.